¡Suscríbete al canal! Bueno, me siento muy contento, la verdad no tengo palabras, pero muchas gracias a Dios porque Dios ha sido el punto central de nuestra relación con mi novia Wanda, hoy ya mi esposa, me siento verdaderamente muy, muy feliz, imagínense, ¿cómo puede sentirse uno al dar este paso de unirse con la persona que uno ama? La Biblia dice que cuando tú te casas, cuando tú te unes a tu esposa se vuelve uno, entonces ya desde hoy ya Wanda Mebles y Valentín Menio son uno, me siento verdaderamente muy contento. Primo, la fidelidad es muy importante, usted ha prevalecido durante mucho tiempo y justamente hoy se ve en realidad ese sueño, ¿qué consejo usted le da a la juventud? Hoy en día que estamos viendo tantas familias infuncionales que no tienen a Cristo pero que sobre todo buscan quizás pasar solo un momento, usted que toma este paso tan importante, que yo sé que ha habido mucho sacrificio para llegar hasta él, ¿qué le aconsejaría a la juventud? Bueno, sí, muy bien, yo le aconsejo que uno puede mantenerse verdaderamente, uno es amargo que tiene que pedir la fuerza a Dios, Dios se la da. Sé fiel en todo sentido de la palabra, yo siempre digo que el éxito de un hombre cuando forma una familia, cuando forma un hogar, pero bajo los principios, los mandamientos del Señor, eso es lo más bonito, lo más maravilloso que uno puede sentirse. Verdaderamente yo le exhorto a los jóvenes que sí se puede, sí se puede uno unirse a una familia, unirse a una mujer, casarse como Dios lo manda, bajo su mandamiento, y yo creo que sí se puede. Bueno, primo, les deseamos felicidad y ya más adelante seguimos en la grabación de las actividades. Gracias, gracias. Un besito. Ahora nos cumple el partido. Gracias. Amén. 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 Amén.